Seguimos en el avance del equipo de Don Verde, le cortan la ola y de una vez inicia el contragolpe de los zapotes, piden mano pero les da piso que jueguen, Santa María, pierde la ola también, Alex con la ola en la punta derecha. Así se juega fútbol en la barriga de Sino, hoy miércoles 26 de marzo. Alex con la ola, Don Hernando recupera, Santa María, Guevara, Torreña viene por la ola. A ver con la ola, sale el arquero, se le va la bola a mirar.